DJ SWIFT AMAZU Yeah, two players The minima Super Mario con mis ojos Boticaris, Squashy Valencia, Surcia Corre, cogelo, cogelo Corre, cogelo, cogelo Corre, cogelo, corre, corre, cogelo Si vienen los de azul, vamos, 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 no Corre, cogelo, cogelo Corre, cogelo, cogelo Corre, cogelo, corre, corre, cogelo Si vienen los de azul, vamos, 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 no Cogela, tírala Terciopela, a mi la da Escúpela, cocaína Vayaquila, quien domina Cogela, en la avenida Vayaquila Vayaquila Quien domina La avenida O esa maniga O esa maniga Vaya pinta Totuniga Ludocaína Entiendo lo que quise por el barrio De esas cicatrices De esas cicatrices no me acuerdo Boticario Sin horario Sin horario Sin horario Mi pentario Estoy fumando Corre, cogelo Corre, cogelo Corre, cogelo Corre, cogelo Corre, cogelo Víganme el capón, que es la de puta Vamos, vamos, vámonos Tengo luna azul aquí atrás Voy a 180 y me ha saltado el flat Ponte a dar, dale cash, solo cash Dame mar, no es a car, comienzo a dar el cash Hago destacado mientras gano pa' zapatos Paso de paletos mientras lo gasto en chacletos No sé nada de eso, solo hago queso Ando todo el día con el wii pa' estar los quelos Baja y cógelo, baja coño y cógelo Córtalo, pésalo, ese José, véndelo Dóblalo, préndelo, píntalo, ese José Yo a Real South Beach Corre, cógelo, cógelo Corre, cógelo, cógelo Corre, cógelo, corre, cógelo Si vienen los de azul, vamos, vamos, vámonos Corre, cógelo Corre, cógelo Corre, cógelo, corre, cógelo Si vienen los de azul, vamos, vamos, vámonos Corre, cógelo, corre, cógelo Gracias por ver el video.